Bienvenidos a la sección de usted denuncia de este jueves. Hoy el caso que le presentamos llega desde Buenos Aires de Punta Arenas, específicamente desde el sector llamado el Seibo. Una quebrada tiene muy preocupados a los vecinos de esta comunidad. Estamos aquí en Seibo, Buenos Aires, estamos aquí porque ya tenemos casi 17 años de vivir aquí en Seibo y tenemos un problema aquí en la quebrada del lado del río de la casa. Aquí vemos siete vecinos que somos afectados por esta quebradita que ustedes pueden ver ahí atrás como se ve. Esto no parece ni una calle, esto parece más bien un río seco aquí. Los propios vecinos grabaron este video para explicar la situación que viven desde hace más de 15 años. Tenemos muchos problemas como lo manifestaba hace un rato, nosotros lo sentimos un poco mal, con cólera, verdad, porque como les decía aquí se pagan los impuestos, se paga todo, pero nunca han hecho por nosotros, nada. Aquí se ve la gran inundación para que después estos oficiales o quien sean vean, digan que no, que esto no es ningún problema, verdad. Al menos son siete personas las que están buscando la colaboración para tener una respuesta en cuanto a este caso. Como podemos ver, esta es nuestra casa, aquí se ve el problema, donde el cual nos referimos. Ahí están la cochera, donde están mis carros, que esto puede llegar a pasar a más ahora, no mis carros ni en nuestra casa, sino aquí en este barrio tenemos unas mujeres bastante mayores, hay niños. Aquí siempre hemos tenido el problema, aquí siempre hemos tenido el problema, de ese zancudillo, del que da ese problema tan serio, verdad. Entonces sí, honestamente queremos que en realidad los escuchen en algún momento, como les manifestaba hace un rato, vean el camión, ahí viene poco a poco, este problema es serio. Michael Altamirano espera una respuesta por parte de la Municipalidad de Buenos Aires, de Punta Arenas. El problema es que digamos, siempre llamamos y pedimos ayuda a la Municipalidad de Buenos Aires, llamamos al 911 y cuando llegan aquí simplemente dicen que tienen que esperar, que tienen que hacer no sé qué. Entonces nosotros queremos saber en qué nos pueden ayudar para tratar de solucionar este problema, porque siempre es lo mismo, siempre dicen que ayudan y hacen y hacen y nunca hacen nada. Entonces digamos, nos gustaría que nos echen una ayuda y que vean a ver cómo pueden resolver el caso, porque esto está feo aquí, hay que ver y ojalá que digamos ustedes que viven tal vez donde no los afecte esto, ya si estuvieran en el lugar de uno sería diferente, tal vez ahí sí ayudarían a los demás, pero como no están en el lugar de nosotros, entonces no les afecta nada, entonces pues son tan tranquilos. Aquí en Usted Denuncia buscaremos alguna respuesta por parte de este ayuntamiento y gracias a las personas de esta comunidad por confiar en nuestra sección. Recuerde nuestros contactos 2772-1414 y el correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. El próximo jueves, más denuncias. Recuerde nuestros contactos 2772-1414 y el correo electrónico prensa arroba tvsur.co.co.co.co.co.co.co.co.